Muchos decimos al mundo que Cristo ya viene Muchos decimos al mundo que pronto vendrá Muchos decimos al mundo que al son de trompetas Sobre una nube blanca Cristo volverá Cuanto hemos anunciado los hechos del mundo Cuanto hemos prometido al prójimo amar Pero un poquito dudando yo me he preguntado Si Cristo piensa dejarme o me llevará Allá viene Cristo en una nube blanca su iglesia a buscar Allá viene Cristo en una nube blanca aparecerá Dos estarán en el campo parando la tierra Dos estarán en sus casas quizás sin velar Yo me paso preguntando si Cristo hay viñera ¿A cuánto piensa dejarnos o nos llevará Allá viene Cristo en una nube blanca su iglesia a buscar Ya viene Cristo en una nube blanca su iglesia a buscar Cristo en una nube blanca su iglesia a buscar Cristo en una nube blanca su iglesia a buscar Gracias por ver el video.